Estás aquí, delante de mí, en este paz que es tu cuerpo verdadero. No hay que soñar, es realidad, Dios con nosotros para siempre, compañeros. Amor es tu presencia real, tu corazón, tu palpitar, es tu calor, tu cercanía, tu amistad. Es el milagro de amor, tu regalo, Señor, qué hermoso es saber que estás conmigo. Estás aquí, entras en mí, y la hoguera de tu amor. Enciendes dentro, y por la fe, qué bien lo sé. Que me alimentas de tu vida, de tu aliento. En el silencio, tu voz, en el abrazo, los dos. Y en tu pecho, el esposo, el amigo, de tu costado beber. Y en tu mirada, saber que para siempre, Señor, estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!